Sí, muy buenas noches, querido pueblo jocesano. Quiero iniciar saludando y agradeciendo la presencia de todos los participantes del COE, porque se ha llegado a tomar una resolución que enseguida se le doy lectura. Específicamente dos temas pendientes que teníamos, que es con respecto al carnaval y el tema educativo. Y dentro de sus resoluciones, en el punto 4, determinaciones del 28 de febrero al 1 de marzo del 2022 con respecto al carnaval 2022. Queda totalmente prohibido la fiesta o eventos masivos en calles, avenidas, plazas o lugares deportivos. 4.2. Queda totalmente prohibido el Corso Carnavalero 2022 y cualquier alegoría, danza, coreografía, etc. en la vía pública. Así también se suspende la coronación de la Reina del Carnaval 2022 por la pandemia COVID-19. 4.3. Las comparsas podrán reunirse individualmente en casas particulares, garajes abiertos o propiedades ganaderas particulares en las fechas establecidas del carnaval. 4.4. El horario para los días festivos del carnaval 2022 será desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas, los días sábado 26, domingo 27, lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo del 2022. 4.5. Las comparsas carnavaleras deberán registrarse en el Gobierno Municipal y tramitar la autorización del lugar donde se reunirán los días festivos para el control y verificación de las instituciones con el apoyo del COIN. 4.6. Los dirigentes de cada comparsa carnavalero, los presidentes, serán los responsables de implementar las medidas de bioseguridad de todos sus integrantes, exigiendo para el ingreso a cada uno de ellos la presentación de su certificado de vacunación contra el COVID-19. 4.7. El presidente de comparsa será el responsable de las medidas de bioseguridad y control de vacunación de sus integrantes. En caso de incumplir, tendrá una multa de 3.000 bolivianos y la suspensión del grupo carnavalero de participar del Carnaval José Sano 2023. Esto por el tema del carnaval. Ahora, con el tema de la educación, ¿no? Indica lo siguiente, ¿no? Todas las instituciones académicas, cursos de capacitación en el área urbana deberán realizar las clases en la modalidad semi-presencial de manera obligatoria y en el área dispersa se llevará de manera presencial. 6.1. La Junta de Padres de Familia, como los directivos de cada unidad educativa, deberán comprometerse a incentivar la vacunación contra el COVID-19 de todos los alumnos como de los padres de familia. 6.2. En caso de encontrarse un sospechoso de casos positivos en los alumnos, el curso completo será suspendido en su modalidad semi-presencial y se llevarán las clases a la modalidad a distancia. 7.2. Esto es en cuanto a las determinaciones más importantes que se han adoptado. El día miércoles, pasado el carnaval, nuevamente este joven se reúne para tomar nuevas determinaciones y ver el tema de los eventos deportivos, los eventos sociales para lo que continúa en nuestro municipio. 7.3. Y por si acaso una aclaración, están prohibidos todos los eventos deportivos carnavaleros para evitar la aglomeración y expendio de bebidas alcohólicas en centros deportivos. 7.3. Alcalde, referente al carnaval, ¿quién es el encargado de hacer cumplir todo esto determinado en esta reunión? 7.3. Correcto. Los encargados es la Policía Nacional en coordinación con el Director de Seguridad Ciudadana del municipio. Ellos son los encargados de realizar el control y el rastrillaje de todo esto que se está determinando el día de hoy. 7.3. ¿Qué es la Policía Nacional en coordinación con el Director de Seguridad Ciudadana del municipio?